¡Quieto! ¡Para! ¡No sigas bajando! Que ya llevas un ratillo, niño. Mira las croquetas. Ahora te enseño cómo se hacen. Croquetas. Hoy vamos de croquetas. Hace falta aproximadamente 100 gramos de jamón serrano. Yo lo compro de virutas, que sale más barato. Fijaros, esto vale 2 euros. Y son 125 gramos. Hace falta 3 cucharadas soperas con caramullo, que decimos en Aragón, de harina. Harina normal de trigo. Medio litro de leche. Yo la gasto semi-desnatada, pero podéis emplear natada, desnatada, como queráis. Una cebolla. Y a trabajar. Yo la cebolla ya la tenía pochadita por ir adelantando. A la sartén la he hecho. Toda la cebolla ya blandita, blandita, porque como lleva un ratito. Lleva como 10 minutos, ¿no creéis que es? Y mientras se calienta, porque la tenía apartada, voy a picar el jamón. Amigos, manitas lavadas, sin anillos. Cogemos el jamón. ¿Lo veis? Y con una tijera yo lo he hecho a mi picadora. Pero ahora os digo. Vosotras si tenéis picadora, aleluya. Pero si no tenéis, con una tijerica, con un cuchillo, lo hacéis a trocitos pequeños. Yo con mi picadora estoy muy contenta. Mirad que fácil. Ya tengo el jamón picadico. Lo desenchufo, porque es toda mala cosa. Le preto al botón y mirad, ya lo tengo picadico. Fijaros que bien. Con la cuchara lo he hecho. Le doy vuelta a la sartén. Rehogo el jamón, muy poquito, porque ahora viene el truco del almendruco. Cojo la harina de trigo normal y la echo. Las tres cucharadas colmadas. Y la gracia está en rehogar bien la harina. Porque si no la rehogáis, sabrá las croquetas a maceta. Y eso es lo que no puede ser. No miréis el tiempo. Que os cuestan cinco minutos. Que son cinco minutos en una vida. Y cuando vea yo que está bien, 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 bien rehogada, empezaremos a echar la leche. Ya tengo la harina rehogada. Ojo, no he puesto sal, porque el jamón ya lleva sal. Pero las croquetas se pueden hacer de muchas cosas. Se pueden hacer de setas, de espinacas con piñones. Bueno, de mucho. Entonces, ojo, hay que echarle sal. Voy añadiendo la leche del tiempo. Poco a poco. Y venga, despacito. Si el fuego se os apodera, bajarlo. Luego estiré cuando estará en su punto. Subo un poco el fuego, porque he echado la leche que estaba del tiempo. Veis como va quedando otro chorrito de leche. Es que mucha gente, las croquetas que yo he visto que por ahí cuentan, primero hacen la bechamel y luego añaden el producto. Yo no. Toda la vida lo aprendí de mi abuela a hacer todo a la vez. Y me sale bastante decente. Aún puede echar un poco más de leche. Que además la medida era medio litro. Pero bueno, hay veces que todo no es palabra del niño Jesús. Que hay que modificarlo. Una cocinera modifica lo que toque. Veis, yo creo que ya está a punto. Ahora, en una fuente, yo lo he hecho. Si ahora la dejo que se enfríe así sola, se puede hacer una costra por encima. Ahora, con un film transparente, lo pongo pegadito a la pasta. Así, pegadito. Y así no se hace costra por arriba. Y que se enfríe. Y yo la dejo en la nevera, pues igual tres o cuatro horas. O si la cesaba por la tarde, hasta el otro día. Luego se forman. ¿Os acordáis que puse el plástico? Para que no hiciera costra encima, pico el plástico. Y ahora ya tengo la pasta para formar las crocetas. Mirad, yo lo primero, con el tenedor, las voy poniendo aquí. Una, dos, luego les doy la forma con la mano, porque ya las llevo, las manos. Muy lavadas y sin anillos. ¿Veis? Así. Un huevico batido para todas las croquetas. Con un huevo hay bastante. Lo bato bien. Y ahora, en este plato, voy a echar el pan rallado. Que este pan rallado no es comprado. De todo lo que me sobra, los trozos de barra, los tuesto y los pico para tener pan rallado gratis. Y ahora, croqueta. Con las manos, como os he dicho, muy lavadas, le doy la forma al huevo. ¿Veis? Bien untadita de huevo. Y al pan rallado. Así, mirad, bien envuelta. Otra forma de croqueta, que tampoco hay que topinearla mucho. Le damos, con el huevo, al pan rallado. Y así, hasta acabar con las 20 o 22 croquetas que salen. Chicos, así quedan rebozadas con su pan rallado. Ahora, a la sartén. Ya tengo mis croquetitas formadas. Cojo el aceite de oliva virgen, pero también con del de girasol. Lo echo a la sartén. Empiezo, bueno, con la mano. Un momento. Anillos, fuera. Yo os agradezco mucho que me digáis lo que no está completamente bien. Cada día hay que aprender. Este no me lo quito, porque me ató hace 55 años y no me lo quito. Y con la mano, con mucho cuidado, voy echando las croquetas. Les voy dando la vuelta. Las voy echando una vez fritas. Aquí, aquí. ¿Veis qué preciosas quedan? Y sigo con las demás. Terminadas. Preparar un buen vino. Que esas croquetas de jamón me vais a recordar siempre. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Ciertos. ¿Veis qué preciosas quedan?